Una ola de intolerancia recorre Estados Unidos desde la elección de Donald Trump como presidente, con más de 400 incidentes de odio contra inmigrantes, negros, homosexuales, musulmanes, hispanos y mujeres en solo una semana. Y se suceden historias de intimidaciones, insultos, amenazas y pintadas con mensajes supremacistas blancos que celebran explícitamente la victoria de Trump. La organización Souser Poverty Law Center, que lucha desde 1971 contra la intolerancia, ha recopilado los sucesos recogidos en la prensa local, las redes sociales y una plataforma en su página web en la que los ciudadanos pueden reportar incidentes de odio. Según su último boletín publicado en la página, ya son 437 los actos de odio y acoso registrados, en muchos de los cuales hubo referencias directas a la campaña de Trump o a sus eslóganes. En esta semana se ha dado un número de casos equivalente al que la organización suele detectar en al menos medio año. Los inmigrantes, los negros y los homosexuales fueron las víctimas de la mayoría de los sucesos, mientras que también hubo decenas de ataques contra musulmanes y mujeres. En al menos 30 actos se usó una esvástica nazi, mientras que en decenas de lugares del país aparecieron pintadas con mensajes como Blanco Solo, Nación Trump, Poder Blanco o Hagamos Estados Unidos Blanco de Nuevo, que parafrasea el lema de la campaña del magnate Hagamos Estados Unidos Grande de Nuevo. Uno de los datos más alarmantes es que la mayoría de los sucesos ocurrieron en escuelas de educación primaria y secundaria, donde las organizaciones de derechos civiles ya habían detectado en el último año un reflejo de la retórica de odio de la campaña electoral.